Hace ya varias semanas en los que he tocado el tema de la tolerancia Hoy, puntualmente, vengo a hablar sobre los gustos Los gustos, dependiendo de la persona, son muy variados No pretendas encontrar a una persona a la que le gusten las mismas cosas que a ti Porque será muy difícil, por no decir imposible No puedo creer que estemos más pendientes de lo que diga, piense o haga otra persona Sus gustos, lo que hace o deja de hacer Y lo que menos puedo creer es que estemos tan pendientes solo para criticar Si te sientes bien con algo, solo hazlo Pero no interrumpas la vida de los demás Un estilo de música, de vestir, de hablar, de pensar No debe estar limitado a una categoría Que si escuchas cierto grupo, eres gay Que si te vistes de tal manera, eres emo o punk o lo que sea Que si te dejas crecer el cabello, eres marihuanero, que se yo Las generaciones de hoy día criticamos mucho las costumbres y tradiciones de nuestros padres Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en fin, etc Pero en medio de la neblina que sale de nuestras palabras Estamos ocultando el hecho de que seguimos siendo iguales Lanzando juicios a priori y juzgando a quien no conocemos Criticando grupos musicales o solistas que hacen las cosas bien Cosas que muy seguramente nosotros no hemos hecho ni podremos hacer a tan corta edad Quien sabe Solo está en capacidad de juzgar a aquel que esté libre de errores Y personalmente considero que nadie está libre de errores Y quien lo esté y critique sin argumentos Nacer fue su peor error El respeto por las cosas del otro es algo fundamental Que a uno les guste The Killers, Foo Fighters, Metallica, ACDC, Motley Crew, Asking Alexandria, A Day 2 Remember, Bring Me The Horizon Y a otros les guste Rihanna, B.Jones, One Direction, Justin Bieber, Lana Del Rey, Katy Perry Y quien dice que no pueden haber muchas personas a las que les gusten ambos estilos Los gustos son así El hecho de que a mi me guste el jugo de Juanabana No significa que no pueda beber del de mora, del de maracuyá, del de fresa, etc Se han puesto a pensar lo imbéciles que han de verse diciendo ¿Te gusta el jugo de naranja? ¿Qué pasa? Antes era chévere ¿Escuchas One Direction? Oh, me decepcionas Para finalizar Espero que tomen mucho jugo del que se les dé la gana Se vistan como se les dé la gana Escuchen lo que se les dé la gana Piensen lo que se les dé la gana Y hagan lo que se les dé la gana Pero tengan muy en cuenta Siempre y cuando no afecte la integridad de otra persona O esté en contra de las normas de su país Si les gustó el video sería genial que le dieran un dedito arriba Lo agregaran a sus favoritos y que se suscriban Si están viendo esto desde alguna otra plataforma O alguna otra red como lo es Facebook, Twitter, etc Suscribirse es muy fácil Solo tienes que seguir los siguientes pasos Primero Crear una cuenta o canal en YouTube Segundo Suscribirse Si ven Es muy 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 sencillo suscribirse al canal de YouTube Y aparte les van a llegar como los videos A cuando abran YouTube O a sus correos Eso ha sido todo por hoy Y espero que les haya gustado este video Si estás cumpliendo años hoy Saluda y felicita a tu mamá Por haber traído a un ser tan bello como tú A un mundo tan jodido como este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!